No puede ingresar, depende de quién, de Cristina Fernández de Kirchner, de la ley, de lo que dice un sector de la biblioteca de los constitucionalistas. ¿Por qué no está en el Consejo de la Magistratura? Porque hay un capricho, simplemente eso se define como un capricho. Hay una actitud caprichosa de parte de las autoridades de la Cámara, Diputados y Senados, de no cumplir con un mandato legal. Ya ahora ni siquiera tienen el argumento jurídico, la semana pasada decían, no, tenemos un amparo. Hay un juez federal que nos dijo, un bochornoso, una bochornosa resolución judicial que ayer la Corte tiró a patadas al piso, de hecho que también remitió los antecedentes del juez de Entre Ríos para su sanción en el Consejo de la Magistratura. La verdad, un bochorno absoluto. Bueno, la semana pasada yo puedo entender, tenía el argumento que había un amparo. Ese amparo ya no existe más. La Corte dijo que es nulo de nulidad absoluta. Entonces, ¿qué queda? Queda el capricho. Un capricho absoluto de parte de la Presidenta del Senado. Yo voy a hablar del Senado, que es el lugar donde estoy propuesto. Mariana, ¿lo podés...? Sí, gracias, Robert. Luis, buenas tardes. ¿Cómo le va? A ver, el paso que dieron hoy es, ¿qué van a hacer formalmente? ¿Van a presentar una denuncia contra la Vicepresidenta de la Nación? ¿Qué es lo que van a hacer a partir de ahora? Hemos presentado, hemos reiterado el pedido a las presidencias del Senado y Diputados para que conforme a la Constitución, a las leyes y a la disposición y la sentencia de la Corte, nominen a la Diputada Reyes y al Senador Juez para que ocupen el lugar por la minoría en el Consejo de la Magistratura. Esto ya es el segundo pedido que formulamos. Vamos a esperar que claramente el capricho devenga en racionalidad y a partir de ahí ya veremos qué decisión se toma si esto no sucede. Claramente lo he dicho con claridad, yo estoy dispuesto a hacer la denuncia penal por incumplimiento de los deberes funcionarios públicos si el tema no se concreta. O sea, y eso, Luis, ¿y de eso va a haber algún tiempo para eso que la Presidencia del Senado tome la decisión de habilitar el ingreso de usted y la otra legisladora que entran por la minoría? ¿Va a haber un tiempo hasta iniciarse formalmente la denuncia? El tiempo lo impone la racionalidad, o sea, ya estaría en el incurso de un incumplimiento de un mandato judicial, ya asumió ayer la presidencia del Consejo de la Magistratura el titular de la Corte, ya se decretó la inconstitucionalidad del amparo, ya no hay argumento jurídico que sostenga la oposición de Cristina y de Maza de proceder como establece la ley. Ya estaríamos en condiciones de hacerlo, pero estamos en el Parlamento, así que estamos esperando que alguna cuota de racionalidad le llegue a los presidentes de las cámaras y tomen la decisión que tienen que tomar, que aparte es muy simple, es un escrito de dos renglones, comunicarle al Consejo de la Magistratura cuáles son las designaciones que han hecho los bloques minoritarios. Luis, cuando, que esto se lo preguntaba también al diputado Negri, cuando el senador Parrilli u otros dirigentes dentro del oficialismo plantean que con esto quieren desestabilizar y sobre todo el presidente de la Corte, Rosati quiere hacerse de la suma del poder público entre el presidente de la Corte y también ahora presidiendo el Consejo de la Magistratura. ¿A qué le responde? Una patraña, una mentira. Mira, te voy a contar una cosa. En el 2006, ahí en América, usted tiene el archivo, yo era intendente de Córdoba y era uno de los constructores de la transversalidad, tenía una relación personal, directa, sincera y franca con el presidente Néstor Kirchner. Me llamaron por teléfono y me dijeron, queremos que el senador tuyo acompañe la ley de Cristina. Le dije en aquel momento a Néstor Kirchner y después a Anini que me llamó. Imposible, le digo, porque esa ley que promueve la senadora Kirchner, que era la autora del proyecto y fue la miembra informante, cambia los equilibrios y es una ley inconstitucional. Yo no le puedo decir a un senador mío que vote lo que yo no estoy dispuesto a votar. Año, febrero del 2006, febrero, era el verano, me acuerdo. Mirá el tiempo que pasó y qué pasó con esa ley, se decretó la inconstitucionalidad. O sea, lo mío, yo no sé cómo los otros, yo te voy a hablar de Luis Juez, lo mío no es un acto de oportunismo. En el 2006, participando y militando en ese espacio, yo dije que esa ley era inconstitucional porque cambiaba el equilibrio de los estamentos. O sea, soy un tipo que litiga. A ver, yo debo ser el único juez que no está sometido a ningún mecanismo de remoción, que pago impuestos a las ganancias y que cobro la décima parte de lo que cobra y que labura. O sea, litigo hace 35 años en la profesión. Conozco, soy de los tipos que creen que hay que llevar adelante una profunda reforma judicial en la Argentina. Bueno, entre ellas Luis... Pero la reforma judicial de un poder no puede ser circunstancial, no puede ser con la mayoría del partido que toca gobernar, hay que buscar consenso. Y el gobierno ha perdido otra nueva oportunidad para buscar un consenso con una ley que, si se animaban, había consenso para acompañar. No lo hicieron. Y hoy estamos en una encerrona institucional compleja. Bueno, y fenomenal. Pero entonces, para que el público, Luis, también pueda entender la magnitud de esta situación. Porque si no parece que queda el tema lejos a aquella persona que es el laburante, el que está en la casa, el que dice esto es una pelea más de la política, a ver de quién ocupa cargos y demás. ¿Por qué es tan importante el Consejo de la Magistratura? Yo entiendo que la gente que no tiene para comer, que el que perdió el laburo, que el que tiene un salario miserable, que el que va al supermercado y no puede comprar lo que compraba el mes pasado con la misma plata, ese que no puede, que ha cambiado el chico del colegio y no encuentra un banco porque ha ido a una escuela estatal, porque antes lo llevaba a una escuela privada, y la familia se sacrificaba, me escucha hablar a mí, me dice, ¿qué le pasa al juez? ¿Se pasó de Ferna del Cordoba? ¿Qué carajo está hablando? Pero el Consejo de la Magistratura es el que designa y el que remueve a los jueces. Y los jueces son los que intervienen en la vida cotidiana de todos nosotros. Todos tenemos en algún momento la posibilidad o no de tener algún conflicto o alguna situación que nos permita tener que ir a la justicia o que nos obliga a tener que ir a la justicia. Entonces, ¿qué ha hecho la política? Y cuando digo la política, digo la política, yo no me rasgo las vestiduras. Este no es un problema solamente del kirchnerismo. La política ha convertido el Consejo de la Magistratura en una cueva de punteros políticos. Entonces, como los políticos no están dispuestos a actuar con honestidad, muchos de ellos prefieren tener un fiscal, un juez que les resuelva los problemas cuando meten la mano en la lata, cuando se enriquecen en nombre de los pobres. Cuando deberíamos tener jueces honestos, transparentes, que juguen conforme a la prueba. Entonces, ¿qué pasa ahora? Resulta que en el 2006 uno podía creer que Cristina quería un Consejo de la Magistratura independiente, Provo, pero hoy tiene 50 resoluciones el Consejo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que tienen que ver con la situación procesal de la Vicepresidenta de la Nación. Claramente ella tiene un nivel de enfrentamiento con la Corte que es por su situación procesal, no por mayor y mejor justicia. Por una situación procesal personal. Entonces, mirá si es importante o no el Consejo de la Magistratura. Clarísimo. Entonces, voy un paso más. Con esto de que usted siempre también hace autocrítica desde la política y en el análisis. ¿Cómo pasaron 16 años para dar de baja una ley que estaba en 2006? También estamos hablando de una Argentina en el 2006, de este contexto político y de la Argentina también en 2022. ¿Nadie en la justicia se va a hacer cargo de estos descalabros, de tener fallos judiciales después de 10, 15 años que alteran todo el orden también político-institucional? No, totalmente de acuerdo con vos. Totalmente de acuerdo con vos. Que la Corte haya determinado la inconstitucionalidad después de 16 años habla muy mal de esta Corte y de las otras Cortes y de la justicia en general. Claramente. Pero te quiero recordar, y no quiero ofender a nadie, pero si alguno de tus abuelos o de los abuelos de los que nos están escuchando en algún momento fueron con algún reclamo previsional, resulta que la sentencia sale cuando el abuelo ya no existe más. Te lo digo, si vos tenés un hijo discapacitado y tenés que ir contra algún reclamo, contra una obra social para que te den una silla de rueda, te la dan cuando tu hijo dejó de estar. Ese es el tema de la pereza de la justicia. Entonces ahí deberíamos ponernos de acuerdo. ¿Qué queremos? ¿Justicia inteligente, rápida, eficaz, tipos honestos? No, ¿qué hizo la política? Nombra punteros políticos en la justicia. ¿Como quién? Como el juez de Tres Ríos. Terrible e inútil, no puede hacer una hoja con un vaso. ¿Cómo se te ocurre dictar un amparo sobre una sentencia firme de la Corte? Claro. Entonces yo lo digo con mucha vergüenza. Tenés razón. La Corte debería haber determinado la inconstitucionalidad mucho antes. Si yo le dije en aquel momento a Néstor Kirchner, siendo un abogado que litiga, que la ley era inconstitucional en el año 2006, cuando querían el voto del senador nuestro, te imaginabas que tipos que están mucho mejor preparados, mucho mejor instruidos, con mejor capacidad intelectual que quien te habla, podrían haber tomado esa determinación mucho antes. Pero no lo hicieron. ¿Y sabe por qué no lo hicieron? Porque a la política no le interesaba que esto sucediera. A uno y a otros. Y en eso yo no me va a encontrar a mí defendiendo lo indefendible. Yo no defiendo lo que no se puede defender. ¡Suscríbete al canal!